97.01, fortalecimiento de modelos eficientes de alianza entre el sector público y privado para mejorar la gestión y el desarrollo de infraestructura pública. Preside en este acto el señor Presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, el señor Viceministro de Hacienda y la señora Diputada, doña Silvia Hernández. Un saludo además a los señores diputados, miembros de la PENSA que nos acompañan, a quienes nos siguen por redes sociales. Precisamente esta legislación impulsada por la Diputada Silvia Hernández, reforma, modifica la Ley General de Concesiones con Servicios Públicos con el objetivo de combatir las debilidades de la figura de concesión y generar capacidades, transparencia y disposición de recursos para una adecuada implementación de los proyectos. En el uso de la palabra, la señora Silvia Hernández, Diputada de la República. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo, por supuesto, al señor Presidente de la República, al Ministro en Ejercicio del Ministerio de Hacienda, a mis compañeros y compañera, diputada de la República, doña María Vita Monge, el diputado David Gurzón, compañero de bancada, y desde luego a quienes nos acompañan, equipo de trabajo, equipo de mi despacho, que fueron elementos humanos esenciales en el asesoramiento y elaboración de esta ley. Yo me siento sumamente complacida de que el día de hoy, a través de la sanción formal que hace el Ejecutivo, con la firma a la Ley de la República, finalmente podamos contar a nivel país con una ley que, aunque hace una reforma parcial a la Ley de Concesiones, introduce elementos que son fundamentales para fortalecer la figura de concesiones y alianzas público-privadas, como es la creación de una deuda histórica en el tema de preinversión necesaria para los proyectos, el poder introducir una herramienta como es la optimización de activos que se utiliza a nivel mundial y que ahora esta ley permite que aquellos bienes o activos que estén elaborados o que ya estén, ya se encuentren desarrollados, se pueda dar el mantenimiento e introduce un modelo tarifario que se puede pagar de forma inicial o de forma permanente al concesionario para dar mantenimiento a este activo. E introduce también la posibilidad de asociarse con instituciones como, por ejemplo, Cinde, para la atracción de inversión privada o extranjera que permita dar en concesión o poder lograr la concesión de proyectos de asocio público-privada, además de otras figuras. Yo me siento muy complacida porque cuando hablamos del tema de competitividad país, cuando hablamos de querer introducir la reactivación económica, la columna vertebral de cualquier ejercicio, pasa sin duda alguna por el desarrollo de la obra pública, por el desarrollo de la infraestructura y donde como país tenemos una enorme brecha que esperamos como bancada liberacionista estar contribuyendo de forma clara y contundente con una herramienta que viene a apostar de forma contundente a esa competitividad país. Me complace muchísimo que podamos estar esta mañana dándole al país y a nuestras comunidades la oportunidad de tener estos beneficios en la ley de concesiones y alianzas público-privadas. Muchísimas gracias por el apoyo y ratificamos el compromiso de nuestra bancada de seguir contribuyendo con proyectos que estimulen el crecimiento, la generación de empleo y de oportunidades en las comunidades y nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora diputada. Sin más, procederemos entonces a la firma de la ley 9701. Para esos efectos, le solicito a las autoridades, por favor, acercarse a la mesa, así como a los señores diputados que nos acompañan esta mañana. Suscribe el señor Nogui Acosta, ministro AI de Hacienda. Firma el documento el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Muchísimas gracias, señores diputados. Señor ministro, pueden volver a sus espacios. Escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Muy buenos días a la diputada jefa de fracción del Partido de Liberación, al señor diputado que nos acompaña, a la señora diputada, a los demás acompañantes y nuevamente a los miembros de la prensa y agradecerles que concurran nuevamente acá. Este es un excelente ejemplo de cómo Costa Rica puede avanzar. Quiero contarles brevemente una historia. Cuando conocí a doña Silvia Hernández, o no conocí, pero cuando nos vimos en los primeros encuentros, siendo ella diputada, uno de los primeros temas, sino el primero que me habló fue de este, que ella tenía no solo una convicción fuerte por el tema de la activación económica, sino por el fortalecimiento de la materia de concesión de obra pública. Y ahí me dijo, yo tengo un proyecto de ley y me gustaría que sea ley de la República. De eso hace aproximadamente un año. Que en tiempo puede parecer mucho, pero en tiempos políticos y en tiempos de la legislación es muy poco. Y más para una ley de este alcance. Y quiero decir por qué es tan importante para el país y para nosotros como Ejecutivo, como herramienta. Imaginemos que hay un puente de mucho tránsito, una ruta nacional importante, pero que requiere mantenimiento. Hasta hoy, antes de firmar eso, pues el gobierno tendría que hacer lo que ya todos ustedes conocen, sus procesos de contratación administrativa, buscar los financiamientos, generar los estudios. Y muchas veces eso toma tiempo, o no hay recursos, o hay apelaciones en todo lo que conocemos. Y es lo que ha generado no solo desaceleración en nuestra propia economía, sino otro tipo de cosas. Pues bien, con esta herramienta, en uno de sus componentes, uno puede trabajar en alianza público-privada para, en ese activo, que se genere un modelo de concesión para el mantenimiento de esa obra, muchísimo más ágil. Además, generando la confianza en el sector privado para generar esta herramienta. Otra de las herramientas poderosas que nos da esta legislación, que el Consejo Nacional de Concesiones pueda utilizar, ya no solo, no esté constreñido en el marco de la contratación administrativa tal cual, sino que use los principios de contratación administrativa, pero al liberarse esta atadura, puede mantener la transparencia, pero hacerlo más ágil el proceso. Eso, desde la administración pública, también es, lo digo así, una bendición. La administración permite agilizar muchísimos procesos, en este caso, en el Consejo Nacional de Concesiones. Es algo que la diputada planteó hace un año. Ahora, como jefa de fracción, también, con el concurso, y agradecer, obviamente, a la Asamblea Legislativa, se materializa en ley, y ya nosotros, como Ejecutivo, pero principalmente el país, podrá disfrutar de esta herramienta. ¿Y por qué cuento esto? Porque hay que, obviamente, cuando alguien tiene un mérito, un proceso, hay que señalarlo y decirlo tal cual. Hay un mérito, en este caso, de la fracción del Partido de Liberación, de la diputada, en gestionar esto. Hay un mérito del Congreso de ver lo bueno, para hacerlo rápidamente, ley de la República, y es un mérito que se traduce en un bienestar para el país. Eso mismo, que hoy vemos en algo materializado en esta ley, lo podemos hacer en muchos otros campos, y lo queremos hacer en muchos otros campos, y yo veo esa voluntad para hacerlo, y eso es lo que va a mover a este país hacia adelante. Así que, señora jefa de fracción, gracias por su iniciativa, gracias por impulsar esto, y por ayudar a que el concurso de las fuerzas lo hagan realidad, igual que gracias a los diputados que se apoyaron y han tenido una gestión fuerte, pero a la vez constructiva, que es lo que necesita un país. Y creo que es un gran mensaje para decirle a la sociedad que como un todo podemos avanzar por el bien de Costa Rica. Así que yo me siento muy contento de que esto ya no sea una hipótesis, sino que sea ley de la República. Felicitarlos por eso. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. De esta forma damos por concluida esta actividad, no sin antes agradecerle a los señores diputados que nos acompañaron esta mañana. Procedemos entonces a despedir al señor presidente de la República, al señor ministro A.I. de Hacienda, y a los señores diputados quienes se disponen a continuar con su agenda diaria. Tengan todas y todos muy buenos días.